Creo que hoy la vida democrática de nuestro país está en riesgo. No sólo se vulnera la equidad con esta salida en falso y prematura de las desafortunadamente llamadas corcholatas que impulsa Morena, sino que muy particularmente tampoco se atiende a los principios de fiscalización que lleva todo proceso electoral y tampoco a los de financiamiento donde yo pongo en tela de juicio de dónde van a salir los recursos para esta pre-campaña que pretenden hacer los aspirantes de Morena. ¿Qué busca Morena? Busca volver a los años 70, donde había seis meses de campaña, incluso hasta un año de campaña electoral, derrochando los recursos públicos, agobiando y aborreciendo a la gente a que participe en la política pública con falsas promesas, con falsas campañas anticipadas, con campañas que podemos ver en todas las ciudades evidentemente burdas y violatorias de la norma, pues más bien respondan ante la autoridad y se generen los precedentes evidentes de lo que puede ser un acto anticipado de campaña y por lo tanto incluso la pérdida del registro como lo establece la ley.